Marcador oficial de undécima carrera, primero el 7, segundo el 6A, tercero el 5, cuarto el 2 y quinto el 1. Largaron. Hacemos la vanguardia por dentro del 1, abierto los busca el 8 y el 9, más atrás el 7, el 5, el 6, el 2, el 3, cierran la marcha del 4, descontar los primeros metros, uno pequeño y ventaja sobre el 7, empareja la posición del puntero y le saca ventajas, tercera ubicación para el 8, abierto el 9. Más atrás el 5 y el 12, dos cuerpos y medio quedan el 3, el 6, continúa cerrando la marcha del 4, mitad de codo, 1 y 7, 7 y 1, cabeza a cabeza, pequeña es la ventaja para el número 1, dos cuerpos lo hace el 8, por fuera lo hace el número 9, junto al 12, por dentro el 5 entra en búsqueda del 11, varios cuerpos el 4, el 3, ahora cierra la marcha del 6, pasan por los 500 metros, 7, 1, 1, 7, continúan luchando cabeza a cabeza, se viene arrimando por el lado de usted de la pista del 8, también lo hace el 5, el 9 y el 12, pisan los competidores, la recta final, 400 metros para el disco, el 1 por dentro, pequeña, la ventaja sobre el 7, más atrás el 4, abierta la carga del 5, que entra muy fuerte, entre ambos queda el 8, muy abierto el 9 y el 12, descuentan los últimos 220, el 5 por fuera, parezca y supera la posición de los punteros, insiste por el lado de usted de la pista del 9, descuentan los últimos 120, el 5, el 4, el 4 con el 5, luchando, pequeña ventaja para el número 4, que lo hace por dentro, 50 metros, el 5, el 4, el 4 con el 5, para el boca del disco, el 4 le saca medio cuerpo, ahora 3 cuartos de cuerpo, ventaja sobre el 5 y cruzando el disco. Gracias. 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 Gracias.